Pon sal en tu inodoro y mira lo que pasa al tirar de la descarga. En el mercado hay muchos productos para la limpieza que pueden ser usados para deshacerte de las manchas del agua en tu inodoro, pero algunos de los productos de limpieza más efectivos son productos domésticos comunes. Pero antes, dale like a este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones, dándole a ver todo. Si ya eres parte de esta comunidad, déjame un hola y de qué país me saludas. En la caja de comentarios, más abajo. Existen muchas opciones diferentes que pueden eliminar eficazmente las manchas de agua de los inodoros sin el uso de productos químicos agresivos. ¿Te interesa saber cuáles son estos productos? Mira el video hasta el final y descubre todas las opciones que tienes disponibles en tu hogar. Número 1. Bicarbonato de sodio y vinagre. El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos de los productos domésticos más útiles que pueden ser usados para limpiar un montón de cosas, incluidas las manchas del agua en su inodoro. ¿Qué debes hacer? Vierta una taza de vinagre en el inodoro y después lávalo bien con un cepillo para el inodoro. Deje reposar durante aproximadamente un minuto. Al cabo de esto, enjuague con una taza de bicarbonato de sodio el inodoro, la cantidad no tiene que ser exacta, y vuelve a agregar una o dos tazas de vinagre. Espere unos 10 minutos más o menos para que la acción burbujeante funcione. Use un cepillo de inodoro para remover la solución alrededor de la taza del inodoro. Asegúrate de que la solución quede sobre las manchas que estén sobre la línea del agua. No tires todavía del inodoro. Deje que la solución de vinagre y bicarbonato repose durante un rato. Luego, debes intentar eliminar las manchas que quedan. Consejo. Mientras tenga el bicarbonato de sodio y el vinagre afuera, úselos para drenar el desagüe del lavamanos del baño con un limpiador de desagües hechos en casa. Número 2. Frote con lija de papel. La lija de papel de agua extra fina es otra opción para restregar las manchas fuertes del agua del inodoro. También, una buena opción es la lija de papel para paredes de yeso. Puedes usarla con cualquiera de las mezclas indicadas en los diferentes pasos de todo el video y con ella puedes eliminar toda acumulación de agua remanente en el inodoro. Nota. Si no quieres rayar la porcelana, debes asegurarte de usar una lija de agua fina y nunca dejar que se seque por completo. Mantenga el área mojada o humeda mientras refriega para evitar dañar el acabado. Antes de continuar te recordamos que subimos videos nuevos cada día. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno. También hay más personas a las que les puede interesar este dato curioso y quizás hasta le puede ser útil. Te invito a compartirla con los demás en tus redes sociales. Muchas personas lo agradecerán. Número 3. Bórax y vinagre. El bórax es un producto de limpieza de muchos usos que funciona de manera efectiva para limpiar las manchas de agua en el inodoro y otros accesorios del baño. ¿Qué debes hacer? Vierta un cuarto de taza de bórax en el inodoro con un cepillo de baño. Luego, debe agregar una taza de vinagre. Deja que la mezcla se asiente bien en el inodoro durante aproximadamente unos 20 minutos. Acaba frotando el inodoro con un cepillo de baño para eliminar las manchas de agua. Número 4. Sal y limón. Los ingredientes que vas a necesitar son 2 cucharadas de sal marina 3 limones Agua Y una esponja. ¿Qué debes hacer? Usa un recipiente y coloque en su interior aproximadamente un litro de agua. Corte los limones a la mitad y exprima cada uno para obtener el zumo de los mismos. Vierta el jugo en el recipiente que añadiste el agua anteriormente y añade la sal. Mueve todos los ingredientes para que se mezclen bien. Empape una esponja con el líquido y después utilícelo para limpiar el inodoro y todo el baño. Puedes usar esto en el inodoro, la bañera, el lavamanos y los grifos. Esta mezcla de sal y limón ayuda a dejar su baño totalmente limpio, además que desinfectara toda la zona y eliminara los gérmenes y bacterias. Déjanos saber en los comentarios si ya habías probado algunos de estos métodos. Tu respuesta es muy importante para nosotros. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. ¡Suscríbete al canal!